Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. En este video, como ven en la parte de abajito, yo les voy a mostrar un diseño de uñas para, pues, iniciar el año más que nada. Lo primero que voy a hacer, como están viendo, es, este, limpiarme los residuos de esmalte que hayan quedado en mis uñas. Yo ahí no se ve nada, pero tenía brillo, este, porque no me había pintado ni nada, pero quería que se vieran bien. Bueno, entonces lo voy a retirar con un algodoncito y un poco de acetona. Van a quedar algo así. Ok, ahora, este, lo primero que voy a hacer también es, este, aplicar un fortalecedor o endurecedor, un protector de uñas, antes de todo lo que voy a poner de color y eso. Yo estoy utilizando este barniz, que me va a ayudar a que no se maltraten mis uñas. Ahora sí, vamos a empezar con los colores. Vamos a necesitar un azul marino y un azul cielo. Pueden ser los colores que tú quieras, pero si encuentras los más semejantes, perfecto. Brillitos, de preferencia que sean plateados, son los que más, bueno, quedan con todo. Primero, porque si agarras otro, pues no, como que ya no combinaría tanto. Un tono nude, un tono carnita, meloncito, muy clarito. Como beige. Un rosa, como el que se muestra, es que nunca lo sé describir, pero bueno, como lo ves aquí. Un esmalte verde limón. Este es como medio traslúcido, está medio raro. Y pues por último, un alfiler de cabeza gruesa. Si no tienes, puedes utilizar un simple pasador. Vamos a empezar pintando perfectamente con el esmalte azul marino, o sea, el color más fuerte. La uña meñique y el índice. Todo y completamente. Vas a hacer lo mismo con la otra mano. Ahora, con el color azul cielo, azul más clarito, vas a pintar las tres uñas sobrantes, que sería el dedo de medio, el anular y el pulgar. El dedo índice y el meñique, los vas a rellenar completamente de brillitos plateados. Y también el dedo de medio. Solo esas tres uñas van a ir con brillitos, también en la otra mano. Los dos dedos sobrantes, les vamos a hacer lo demás, esperen. Vamos a agarrar el toro más fuerte de nuevo, y vamos a aplicar un poquito, una cantidad pequeñita, en una hojita sucia, que no ocupes. Y con nuestro alfiler vamos a empezar a hacer circulitos, de manera dispersa. Vas a ir tomando los otros colores y vas haciendo lo mismo, vas poniendo un poco en el papel, tomas el alfiler y haces puntitos. De manera que queden juntitos y se vea bien. ¡Suscríbete al canal! Es así como te queda. Ahora al terminar de hacer los puntitos, vas a aplicar brillo transparente, para que nos dure y pues se vea muy bonito. Se hace un diseño como muy retro, pero a veces se quede, empieces tu año muy feliz. Aplícalo perfectamente, si quieres aplica dos capas. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que este diseñito le haya gustado, si lo quieren apreciar mucho mejor, les dejo una foto en el Facebook. Y pues nada, los quiero mucho, hasta luego, bye, cuídense y feliz año nuevo.